Pero una de las cosas que ahorita está muy curiosa de José, como que ya lo demonetizaron en su cuenta de Facebook, la popular, que tiene como 3 millones. Dice que ya no va a subir videos ahí. Ya creó otra nueva que tiene como 300 mil seguidores. Pero al parecer, mucha gente... Me imagino que pasó esto porque salió la noticia del maltrato. El perro, pues. El balto. Del balto. Que justicia para el balto. Entonces, yo pienso que después de que salió esa noticia, muchas personas lo reportaron. Y ya de ahí salió que... Ya después de ahí, ya no subió tantos videos a Facebook. Y después de ahí, como que ya... Como que paró. Y dijo que ya no va a subir videos ahí porque obviamente a lo mejor ya no está monetizado. Pero a todo lo que ha dicho ahorita de balto y José Torres. José Torres básicamente ha dicho que... Pues obviamente va a decir que no es cierto. Solamente son las cosas que dijo el ex trabajador de él. Pero si fue cierto, pues qué mal. Qué mal por José. Porque a fin de cuentas también hacer eso a un perro no es... No es algo normal. Sí, es que debe estar mal del coco. Yo también un poco. Pero pues él está tomando ventaja porque obviamente esta fama no le va a durar a estos niveles, obviamente. Yo pienso. A estos niveles. Obviamente puede ser que siga haciendo dinero después con giras. Porque la gente pues básicamente va a... Paga por reírse de él. La verdad a veces. Y que de un lado está medio triste porque también pobre, pobre. Pues él no creo que se merezca tanto odio a veces. Pero sí hace sus cosas pues obviamente. Entonces... A propósito. Sí. Y hablando de eso, ya lo sacó otra vez. Lo va a sacar otra vez este... Don Pepe Garza. Don Pepe Garza. El pelón. El que de queja él usa. El Mr. Clean. Mr. Clean. Mr.... No sé cómo se dice en español. Señor limpio o algo así. Pero en fin, Pepe Garza también... Mire la entrevista. Pues hablamos de la entrevista hace dos semanas o tres cuando salió. Ya tiene un millón de vistas. Esa vista. Y esa entrevista. Y Pepe Garza, como hablamos... Se aburró de José Torres. Se aburró y José Torres no entiende... O ha de entender, pero no le importa. Pero llega un punto que tú dices... Ok. Estoy generando mucho dinero, pero también... Una persona como Pepe Garza... Tan... Obviamente popular en el mundo de la música español. En México. También no te puedes dejar que te burlen de ti. Sabiendo que en verdad... José Torres no ocupa nada de nadie. Él solo puede hacer todo. No ocupa la luz verde de Pepe Garza. No ocupa la luz verde... El que más lo ocupa ahorita... La verdad es Pepe Garza lo ocupa a él. En este momento. En este momento. Obviamente Pepe Garza es una persona muy grande. Pero ¿tú crees que José Torres de verdad ocupa de Pepe Garza ahorita? No. Y debe que... Debemos que saber como personas... Obviamente debemos que entender... Que en este momento la persona del que se está hablando es José Torres. Aunque haga sus ridiculeces todos los días, pero... Pepe Garza fue el que le... O creo que... ¿Cómo era? Pepe Garza fue el que le preguntó... ¿Quieres estar acá? José Torres. José Torres le seguía. O sí, pero... Pues sí, imagínate. Él notó a Pepe Garza. Notó la reacción que tuvo de la gente. Sí. Y para eso, para tenerlo otra vez, pues... Sí. Y luego, luego. Tres semanas después lo va a traer otra vez. Y una vez más, José Torres también... Es que debe que ir a un punto de decir, ok, estoy generando mucho dinero, pero no puedo hacer la burla de nadie. José Torres, creo que ya hizo la entrevista, todavía no sale al momento que estamos grabando este video, pero estaban afuera de la oficina. Pepe Garza, Pepe Garza dice, ok, José Torres, ahora hay que mirar los comentarios que te dejaron de la pizza. O sea, burlándose en su cara. Yo no sé. Yo no sé por qué José Torres se deja así, pero bueno. Él parece que es el tipo que dice, el dinero es más importante que mi dignidad. Sí, pues sí, eso sí, claro. Imagínate. Especialmente, pues bien, no sé cuánto tiempo tiene aquí en Estados Unidos, pero de pesos a dólares. Sí. ¿Cuánto dinero? Es mucho dinero. Es muchísimo. Es mucho dinero, pero llega un punto también que dice, no, pues José Torres, también tente poquita... Quierete un poquito más. Un poquito respeto más. Un poquito respeto para ti mismo, porque... Es que, como la... Pero es que, a mí la verdad, no pienso que se va a respetar pronto, porque él va a seguir mirando el cheque. En cuanto... Sí. Ya cuando mire que los números están bajando, es cuando quizás va a decir, pues... Pues ya, pero ya va a ser muy tarde, pues. Pero a él no le importa, la verdad. No, y como siempre hemos dicho, José, es un... Es... Es un character. Es un... Un caricatura, una caricatura. No, ¿cómo se traduce en español? Es un... Es un personaje, pues. Es un personaje que ya sabió... Se dio cuenta cómo monetiza, pero bueno, ahí lo dejamos.